Todo el mundo busca Todo el mundo busca la felicidad No la encontrará Si no la acepta Jesús No la encontrará Si no la acepta Jesús Todo el mundo busca El verdadero amor Todo el mundo busca El verdadero amor No la encontrará Si no la acepta Jesús No la encontrará Si no la acepta Jesús Todo el mundo busca El verdadero amor Todo el mundo busca El verdadero amor No la encontrará Si no la acepta Jesús Jesús No la encontrará No la encontrará Si no la acepta Jesús Todo el mundo busca Todo el mundo busca Todo el mundo busca El verdadero amor Todo el mundo busca El verdadero amor No la encontrarán, no la acepta querer El mundo busca, la felicidad, el mundo la encontrará